¡Chicos! ¡Me vemos en un nuevo vídeo! Como bien sabéis, el escuadrón y yo este fin de semana pasado hicimos un 24 horas por la temporada número 9 de Fortnite He de decir que he dormido, de verdad, como un angelito Pues bueno, yo estuve casi 30 horas de directo, imaginaos la paliza que me pegué Antes de introducir este vídeo, muchísimas gracias a toda la gente que se pasó en algún momento por el directo Ya sea que estuvisteis 5 minutos o sobre toda la gente que estuvo horas y horas con nosotros De verdad que veía el chat y había nombres que estaban horas, de verdad, horas Y os lo agradezco un montonazo Ahora os traigo una partida que para mí fue la mejor de todo el directo Lo más gracioso es que no está Grefg, Grefg se fue a comer, yo ya llevaba unas 12 horas de directo Él se fue a cenar algo y nos quedamos Agustín, Ampeter y yo Pues de verdad, maté a más de 14 personas esa partida, fue una locura Pero es que el directo en sí fue una locura, de verdad Puede que a final de mes hagamos otro directo muy tocho con premios cada hora de iPhones, de Samsung, de Play Ya lo anunciaremos y es que definitivamente lo hacemos Pero sinceramente de verdad que pasaros por esos directos, darnos un montón de apoyo Porque aparte de que soltemos un montón de cosas, salen partidas súper chulas O sea, estamos tanto tiempo jugando que salen cosas muy raras Yo no me voy a enrollar absolutamente nada más Os voy a dejar con el vídeo chicos, disfrutad con la partida Yo llevaba 12 horas, me quedaba un la mitad, aunque estuve ya digo casi 30 Fue una locura Suscribiros al canal, dejar un pedazo de me gusta A ver si llegamos al milloncito Y nos vemos en el vídeo ¡Chao! Y lo que pasa es que lo bueno de nuestro grupo es que todavía no ha fallado ninguno en 24 horas Entonces la gente no tiene... Nos ha llegado un tuit que dice ¿Qué se le hace a un amigo que sabe que te gusta una chica y que la roba? Me hizo lo mismo dos veces Ampito lo mataría André Pérez, bro No estaré en este directo ni de casualidad porque la he puesto a C6 horas Pero... Sorry for you Personalmente ese tío no es tu amigo Mierda, el arma se me cae, el arma se me cae y me cago en mi puta vida Vamos a quedar un poco separados Yo pienso que si la chavala no quiere con el chaval Que le va a hacer lo otro, tío Si le mola, tío Andrés, hay mucha gente ahí adelante Hay mucha gente aquí 24 a 1 25 Perfecto, ahí lo llevamos A ver, tú te de aquí, eh Otro tumbado Ahí te de aquí, ahí te de aquí Vale, todo tío tumbado Madre mía, chaval No me lo creo tú, chaval Ayuda 30 de escudo 30 de escudo menos, Ampiter No tengo balas, eh Está afuera Eh, no estoy aún, eh Joder Está ahí abajo, ¿no? Está arriba Está metido en el escudo Muerto Madre mía, casi me dispara y casi me rayo Se ha metido un bot dicho Madre mía, no le da niña bala, tú Muerto Madre tío Madre mía ¿Qué pasa? ¿Por qué, cabrón? La bala de toda la boya, tío Está dejado a 50 de vida, vale, tío Ya, pero es la típica bala, tío Que sabe que está a muerte Nada igual, me doy, cabrón Así, tal cual La bala que jodes La bala que jodes Le da a esa bala, ¿no? Y se duerme igual hoy, ¿sabes? La típica bala que realmente todos dispararíamos También te digo que sí Gente volando, gente volando, gente volando Están subiendo, están en la fábrica ahora mismo ¿En la fábrica? La fábrica arriba Y además El puto enfermo Subiendo pa' arriba y pa' arriba Madre mía, dama 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 Oh Vida mía, ¿eh? Tranquilito, nada más Que nadie me rompe las copetas legendarias No sé, cabrón, dama Chavales, ¿alguien tiene...? ¿Vicente? Bala de franco Nada Nada El puto Vicente me la ha robado Muy bien, Vicente No lo que sé Bala de franco Bro, sí, sí, toma Bro, la escopeta, la escopeta Bro, esa escopeta es lo mismo que la otra No seas rata Vicente, no seas tonto Dame la, damela Has robado y deberías darle la Porque la has robado Vale, ¿me has traído la otra? Sí, la tengo aquí Vale Chírala Chírala y la cambio al momento En plan, tú tíramela y yo la cambio al momento Y la tienes tú ahí Ya está Aquí llegamos, ¿no? No tengo match, tío Qué liada, tú Yo sí tengo Pero llegamos Sí, ¿no? Yo no tengo materiales, gente No puedo construirme ni nada Está aquí 53 Muerto Uno está blanco Uno está blanco Una bala Uno está blanco Una bala Por ahí está ¿Dónde está? Blanco, eh Blanco, le da un franca Hay uno por ahí Blanco Pero se echa la cura Muerto Hay un montón de peña por aquí No sé lo que estoy jugando Tengo un pavo aquí Bien Ahí peleas aquí, chavales Tengo un pavo aquí, tío Pero sea su compañero No me jodas, tío Polición, te metas a vida Sí, sí, sí Lo veo yo ahí Preocupadilla 100, 100 Le he quitado 100 Y yo 25, eh Yo 25 también O sea Tiene 75 máximo Muerto Hay más Me siguen rusheando, me siguen rusheando Voy para allá Qué rencor, eh Estoy dando o no Tío, la que me acaba de meter Igual me mata, eh Está blanco, está blanco Lo deja blanco Muerto Tengo para curarme He pegado como Lo puedas ver, es un único, tío 70 Le he dado 70 en la cabeza Estoy dando Buena, buena Buenísimo Está muerto, está muerto, está blanco Está equísimo, bro Madre, está muerto, ¿no? Está muerto No, falta otro Muerto Le he dado 150 Bro, ¿sabes qué le iba a dar yo también, chaval? Muertísimo, eh Yo no puedo hacer nada No se ve ni el loot dentro de aquí, eh Mira, ¿a dónde va ese? Se va el compañero Aquí, 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 aquí Toma, 150, eh Castañazo 23 más de escudo Pero tengo una emo en esta partida que no entiendo Voy contigo, Andrés Vente, anda Joder, que mal me he construido, tío Doy pena, la verdad, con lo que he hecho aquí Ojo Madre mía, todo lo que me has dado tú Todo lo que me has dado tú Viene, viene un dúo, viene un dúo, eh 26 a 1 Te están rusheando, Andrés No, pero aquí hay una poción Aquí tienes una poción, eh Te la puedo dejar Se ha metido detrás, ¿no? Sí La poción, yo lo he dejado ahí Ah, no, lo he dejado ahí Eh, no, la poción está ahí Me la he hecho, me la he hecho Vamos a poner, tú eres un tío, ¿no? No sé, pero me he echado la poción, bro Ahora voy Te levantará y te espero, ¿vale? Tío, bueno, parece que ha venido solo, tío Go Me lo quiero rushear, eh Coño Hostia 31 en la cabeza, madre mía Si se llama asalto se lo tumba todo, eh Tumba todo, tumba todo Aquí, aquí, aquí Ese enemigo, bro La he matado, buena Cabrón, pero ¿Cómo he tumbado todo? Si lo había matado yo ya Arriba, arriba Mierda Hostia Vaya que lo he dejado, tú A por él, eh De una Go Te sigo, te sigo, te sigo De hecho ¿Quieres rushearle? Te sigo, eh Bueno, estoy muerto Pues se acaban de reanimar Se ha caído Andrés, creo Se ha caído para abajo, sí Sí, se ha caído, se ha caído Muerto Vaya guantazo malado Bueno, no pasa nada Guantazo Vale, bien, otro tiro fuera Let's go, babies Eh, nos faltan siete Faltan siete, eh Vale, están en Uno fuera Nice La cabeza Vamos para allá, Gus A eso no le he dado Tenemos gente a la derecha Estoy con ellos, eh, ya Buah, estás muy separado, hombres Tiro la cabeza, manda Derecha o tiro la cabeza Eh, bro Cuidado, eh Estoy muy separado, ya ¿Vente? Eh, eh Ahora se que sea Jesucristo No va a dar Muertos uno, ahí Treinta y cinco Otro muerto Muertos es cuatro Agustín Vale, eh Tenéis a un tiro arriba Mía Hay que ayudar Hay que ayudar a Peter Y lo tenemos, eh Quedan cuatro Quedan unos cuadrados Tienen que estar aquí, eh Tienen que estar aquí 100% 24 A ver, el tío sabe dónde estoy Es lo malo Vamos, eh, sin miedo La zona, cuidado también, eh La zona es peligrosa Bro, la zona es peligrosa 35 a 1 Madre, lo acabo de inflar, bro Un tío herido Va a tirar que se ha llevado Ah, vale No te han disparado Tengo un franco, ¿no? Eh, sí, ¿no? Ah, sí, ha sido ti 100% Vale, buena, buena Tien al de abajo Están blanquísimos los todos, eh 31 de escudo Ah, aquí está Está por todo nervioso Pobrecillo No puedo entrar ahí dentro Porque pongo la trampa, loco Bro, hay mucha gente por aquí Cuidado, eh Están muy tocados todos, tío Tienen un animal de compañeros Que me apoyan La cantidad es, nice Otro muerto Hay un take metido Muy tocado Nada, van a morir ahora Tienen que moverse O muy bien por la tormenta 36, 36 Blanco 31, otro muerto What the fuck Va, tú me des Tú me des Anda, no se va ahí por aquí El último Muerto Ya está Nice Let's go, baby Take you like a �� What the fuck Will You Like the fuck I I You You Know